Muy buenas tardes, mi nombre es Luis Einton Gómez, indígena del Pueblo Agua, del departamento de Cucamayo. El día de hoy vengo a agradecerle a mi TIC y su estrategia vende digital que nos ha permitido llegar a muchos más clientes. Asimismo, contarles que el objetivo de la idea de negocio con el nombre Artesanías Chanmey es dar a conocer a nuestro pueblo y al país la diversidad de productos que elaboran nuestros artesanos que hacen parte de este proceso desde el año 2016 e inicia con un grupo de compañeros indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta, indígenas del Pueblo Huayú, indígenas del departamento de Cucamayo, Inga y Camusá, donde se dan a conocer los trabajos que hemos dado a conocer como manillas, collares, aretes, mochilas como las que tengo en este momento, elaboradas en materiales 100% naturales como en la lana de ovejo, 100% artesana todo el trabajo para hacer esta mochila. Asimismo, pues, con los artesanos del departamento de Cucamayo, los collares, manillas, aretes y todos los implementos que ya hemos presentado en la propuesta. Entonces, el día de hoy también invitarlos a que nos acompañen, a que nos apoyen y a que conozcan un poco más de nuestro proceso Artesanías Chanmey. Pueden contactarnos al 311-336-2020 o también nos encuentran en Instagram, y en Facebook y en Twitter. Entonces, estamos pendientes para poderles dar a conocer todo nuestro trabajo. Muchas gracias.